Windows puede trabajar en varias modalidades. Windows tiene para trabajar en modo de trabajo en grupo, para lo cual lo que hace es reunir a las computadoras en un ambiente, a ese ambiente le da por nombre workgroup o grupo de trabajo. Pero también hay otro escenario bastante interesante en donde todas las computadoras confían en una sola. Y a ese concepto se le llama dominio. Es decir, todas las computadoras confían en una especializada, la cual contiene, si se quiere, la administración de todos los recursos de toda la red. En todo caso, habría ahí dos escenarios de trabajo, el de workgroup y el de domain. Nosotros hemos hecho la instalación del Windows Server 2012 R2 en modo de workgroup, pero nos falta hacerlo en modo de dominio. Sin embargo, hasta aquí habría que, digamos, revisar alguna literatura al respecto. ¿Qué significa trabajar en modo de grupo de trabajo? ¿No es cierto? Como bien dice acá, esta información dice, un grupo de trabajo está conformado por un conjunto de computadoras que comparten sus recursos. En este diagrama podemos ver una VM, otra VM, o pueden ser computadoras finalmente reales, ¿no? Y acá tengo un servidor. Lo que estamos viendo en este caso es que toda esta información de una red virtual la hemos creado en un computador, en un host, en nuestro computador, ¿no? En nuestro computador están corriendo, si se quiere, en este ejercicio, en esto que estamos viendo en la pantalla, tres VMs, la VM cuyo nombre es cliente 1 y la otra VM cuyo nombre es cliente 2, ¿no? Y tenemos por acá un server 0.1. Este server 0.1 justamente es un Windows Server 2002 R2, pero instalado bajo el ambiente de World Group, ¿no? Entonces, ¿qué cosa significa la modalidad de grupo de trabajo? Dice, en la modalidad de grupo de trabajo, tanto las computadoras clientes como las que hacen de servidor pueden realizar ambos roles. Es decir, cada una de ellas se comporta como cliente y como servidor. Es decir, este cliente 1 también puede ser un servidor. Este cliente 2 también puede ser un servidor. Y este server 1 también puede ser un cliente. Entonces, todos los equipos que se conecten bajo el concepto de grupo de trabajo pueden ser cliente y servidor, ¿ok? A este tipo de trabajo también se le conoce como redes de igual a igual, donde cualquier computadora puede cumplir ambos roles, ¿ok? ¿Hasta aquí se entiende? ¿Se entiende esto? ¿Listo? Vamos. Entonces, las computadoras que se están conectando ahí, digamos, todas ellas se pueden comportar como clientes y como servidores, ¿ok? Muy bien. Pero nuestro esquema va un poco más allá, ¿no? Este esquema dice, bueno, ¿qué es un dominio? Un dominio en redes de computadoras es el conjunto de computadoras conectadas a una red informática, ¿no es cierto?, que confían en una computadora en especial, a la cual le llaman controlador de dominio. Este equipo contiene una base de datos que almacena una serie de objetos, ¿no? Entiéndase por objetos, un usuario, un grupo, un computador, ¿no? Un cliente, un computador cliente, ¿no? Un servidor, ¿no? Controlador de dominio, ¿ok? Y otros recursos más, ¿no? También, obviamente, almacena las restricciones de los objetos. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, una red, ya no en Wordbook, sino en dominio. Y si está en dominio, debe tener un nombre de dominio. Para el ejemplo, todo lo que está hacia el lado derecho, está en un dominio. Ese dominio se llama datacenter.com. Y el computador ya no se llama servidor, sino cambia de nombre. Ahora tiene por nombre controlador de dominio, ¿ok? Entonces, este controlador de dominio es el computador en que todas las computadoras confían. Todas las VMs que están acá, todos los hosts que pudieran estar acá, si fuéramos en una red, si tuviéramos en una red real, todos ellos confiarían en este controlador de dominio, ¿ok? ¿Estamos? Esa es la idea, ¿ok? Entonces, acá vamos a hacer un poco de teoría. Este es nuestro estado inicial, ¿no? Nuestro estado inicial es una red en Wordbook, ¿ok? Y esa red en Wordbook, ¿no? Tiene un servidor. Y este servidor es el que va a ser promocionado. Entonces, ahí deberíamos que correr un programa que se llama DCPromo. Domain Controller Promove. Promover al controlador de dominio. Entonces, hasta aquí, este servidor tiene sus características, pero cuando ya lo promovemos, como pueden ver aquí, ¿no? Deja de llamarse servidor para convertirse en controlador de dominio. ¿No? Entonces, este es el ejercicio que tenemos que hacer. ¿Cómo promover una computadora que está comportándose como servidor a nivel de grupo de trabajo? ¿Cómo promoverla y convertirla en un controlador de dominio, ¿no? Para que finalmente sea el que regente el dominio, en este caso, en el ejemplo, datacenter.com. Esa es la clase que se supone deberíamos hacer ahora, ¿no? Acá hay algunas cosas que deberíamos tener en claro. Dice, al promoverse un servidor con el sistema operativo Windows Server 2012 R2 a un dominio, toma el nombre de controlador de dominio. Dice, un controlador de dominio ejecuta el ADDS, el Active Directory, ¿no? Domain Services, los servicios de dominio del directorio activo. Y por medio de él, se autentica y se autoriza a todos los usuarios y a las computadoras según tipo de dominio de Windows, asignando e implementando las políticas de seguridad, ¿no? O los sistemas de seguridad para todas las computadoras, instalando o actualizando el software, ¿no? Entonces, mientras estamos en un grupo de trabajo, hay un tipo de base de datos, pero cuando ya el computador se promueve al controlador de dominio, él adquiere una base de datos al cual le llamamos directorio activo, ¿no? Y en el directorio activo aparece un servicio. El servicio se llama el ADDS. Active Directory Domain Services. Servicios del dominio del directorio activo, ¿no? El AD, como he dicho, es un servicio de directorio y entre las muchas funciones que tiene es la de almacenar objetos. El AD normalmente se junta con el servicio del DNS para poder localizar y trabajar los objetos que están regados por todo el mundo o por un dominio, ¿no? Un controlador de dominio es el centro neurálgico en un dominio de Windows, ¿ok? Entonces, regresamos a este diseño. Este computador es tremendamente fundamental, ¿no? Se cae este computador, no hay red, no hay compartimiento de recursos, no hay sistema de autenticación, no hay DHCP, no hay DNS, se cayó toda la red, ¿ok? Hay que tenerlo en consideración. En cuanto a la seguridad, ¿no? En Windows Server 2012 R2, ¿no? El AD es un directorio, es Active Directory, directorio activo, es un servicio directorio, sin el cual se almacena información de las computadoras que hay en una red, ¿no? Utiliza distintos protocolos, los protocolos que utiliza, por ejemplo, es el Live Web Directory Access Protocol, el IDAP, protocolo liviano de acceso, ¿no? El DNS, el DHCP y Kerberos, ¿ok? El Active Directory, que es una base de datos que tiene una estructura jerárquica que permite mantener una serie de objetos relacionados con los componentes de una red. Son esos objetos comunes y corrientes con los que vamos a trabajar, son los usuarios, son los grupos de usuarios, los permisos, la asignación de recursos, directivas o políticas, etc. ¿no? Cuando se está trabajando en Word Group, ¿no? No es que no haya base de datos en cada uno de los computadores en donde se almacena cierto tipo de información. Claro que sí hay. Todos los computadores en modo de grupo de trabajo tienen una base que se llama SAM. Secure Yakao Manager, una base que permite gestionar las cuentas que se pueden crear en cualquier computadora, ¿no? Es un administrador de cuentas de seguridad. En esta base de datos se almacenan las cuentas y la seguridad de cada uno de los usuarios, ¿no? Se aplica, pues, para el Windows 10, Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows Equiper. Pero cuando trabajamos en Word Group, estamos manejando base de datos de tipo SAM. Pero cuando ya entramos a trabajar con el controlador de dominio, ya nos metemos a otro esquema denominado NTDS, New Technology Directory Services. Es una nueva tecnología en servicio de directorio. Esto es lo que está asociado con el ADDS, ¿ok? El Active Directory Domain Services. Gracias.